Y vamos a empezar ya a hacer el club de lectura de hoy. Hoy os damos la bienvenida a un nuevo club de lectura que se ha introducido en el club de lectura, que es Esther Alcalde, del Centro Especial Parre Zegri de Valladolid. Y le damos la bienvenida a nuestro nuevo club de lectura. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien. Somos cuatro. ¿Sois cuatro personas? Sí. Sí. Pues lo que vamos a hacer es... Vamos a iniciar ya el club de lectura y lo que vamos a hacer es... Vamos a leer unas cartas. La semana pasada, o el Anderio Club, os mandamos a leer unas cartas para el club de lectura de Planeta Fácil. Bien. ¿Y quién empieza a leerlas? ¿Aspades? Sí. Vamos a leer dos o tres cartas para el club de lectura. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Soy Pilar D.C. Nosotros estamos contentos por muchos motivos. Por ejemplo, Pilar, que se pone alegre cuando va de vieja. Hola. Hola. Perdona. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Antonio. Sí. ¿Se nos oye ya? Sí. Sí. Se os escucha bien, Asprona, La Roda. Sí. ¿Aprona? ¿Se corta usted, Antonio? ¿De dónde sois? ¿De dónde sois? La Roda. La Roda. La Roda. Sí, la Roda. Sí, se os escucha bien. Vale. ¿Cuántos sois Aspades de la Cantera Salamanca? Hola. ¡Seis! 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 La Cantera, la Cantera. La Cantera. ¡Seis! 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 Bien. Vamos a empezar. A que lean las cartas Aspades Galicia. La carta del libro Reencuentro de mis sentimientos. Podéis leer dos o tres. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buenas tardes. Soy Pilar de C. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Nosotros estamos contentos por muchos motivos. Por ejemplo, Pilar se pone a leer cuando va... de viaje. Vanessa se alegra cuando sale de paseo o va de compras con su hermana. Adrián está feliz cuando vienen sus tíos que viven fuera o cuando juega con sus peores. Amén. 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 le salen las cosas bien, sus amigos le quieren, Rosane está alegre porque es capaz de hacer los ejercicios por ella sola, Rebeca es feliz porque va a ir pronto de viaje a Zaragoza, José Carlos está alegre cuando tiene mucho trabajo que hacer. Aspace, Salamanca, entre, entre, ¿cuántos sois? Tres, bien, en las cinco, sí, ¿cuántos, espera, cuánto, se incorpora un plus nuevo a Centro de la Vega, a Mica, ¿cuántos sois? Tres, bien, ¿cuántos? Centro de la Vega, a Mica, ¿cuántos sois? ¿Puedes continuar? Centro de la Vega, a Mica, el club, no la vega, no la cantera, el centro de la Vega, entre, el primero que va a leer las cartas. Sí, ¿no es el libro o...? Podéis, podéis leer, podéis empezar a leer vosotros, el primer Aspace, luego, luego leeremos las siguientes, las siguientes del otro Aspace. Empieza María Eugenia. La alegría, también es un estado emocional que se puede vivir de muchas maneras, como cuando tienes un hijo que está desesperada, o cuando... Cuando se encuentran con alguien que hace mucho tiempo que no lo ha visto, pero no están desesperadas, que no tienen alegría. También cuando están desesperadas, que no tienen alegría. También cuando están desesperadas, que no tienen alegría. Asprona, Asprona a la rueda, podéis continuar vosotros leyendo vuestras cartas. Sí, 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 sí. Y hacíamos juegos y muertos también nos fuimos y te veíamos muy feliz disfrutando de todo. Nos gusta mucho cuando estás contenta porque te pones muy graciosa y nos haces... Y cuando tú estás contenta nosotros somos muy felices. Gracias. 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 ¿Podéis continuar vosotros Fundación Personas Zamora a leer vuestras cartas? Buenas tardes. Soy Aguila. Sí. Os voy a leer una carta. Para nosotros la alegría es estar con los amigos, familia, hacer viajes, comer algo que nos guste, ir a eventos, que nos hagan regalos, que se acuerden de nosotros, que nos tengan querido. Todo eso nos ha hecho feliz. También nos ha recordado las cosas que hemos hecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Aplausos. La cantera Aspace Salamanca. Podéis continuar vosotros Si tenéis alguna carta Relacionada con el Encuentro de resentimientos No tenemos carta ¿No tenéis carta? Pero La alegría para mí es Poder vivir cada momento Vamos a continuar Aspadeza Buenas tardes Bienvenidos ¿Cuántos sois? Aspadeza, Caricia Seis Seis Sí ¿Tenéis vuestras cartas? Sí Podéis contarlas Sí Empiezo y digo Venga Gracias a todos los monitores Soy muy bueno Con nuestros Y nos enseñan Y ayuda En muchas cosas En el taller ocupacional Nos ayudan con los Disfraz Diferentes Trabajos Que hacemos Para Distintas Empresas También Nos ayudan En el Taller De Lavandería Nos Lo pasamos Muy bien En Las horas De Deporte Porque Hacemos Juegos Muy divertidos Además También Hacemos Yoga Musicoterapia Y Ristoterapia La Educadora Social Nos ayuda A hacer La compra Porque Todas las semanas A comprar A un Grupo De Asestores Usarios Hacer En el Hacer la Compra Para la Cocina Del Centro En el Centro Estamos Muy contentos Porque Todos Los Monitores Son Muy Buenos Y nos Ayuda Mucho Parre Cegri De Valladolid Vos Tenéis Vosotros Cartas No Tenéis Cartas No Tenéis Cartas No Eh O Cuántos Sois De De Centro De La Vega De Amica De Cuántas Personas Sois En el En el Micrófono Activar El Micrófono Mónica Tú Tienes Alguna Carta De Reencuentro Con Mis Entendimientos Si Puedes Empezar A Contarla Carta A La Con Esta Carta Quiero Compartir Con Todos Vosotros Las Cosas Que Me Producen A La Higría Recuerdo Especialmente Cuando Era Pequeña El Colegio Me Lo Pasaba Muy Bien Hacía Todas Las Tareas Que Me Mandaban Tenía Muchos Amigos Y Amigas Conforme Fui Creciendo Fui Haciendo Nuevos Amigos Con Los Quiere Quiere Cada Uno ¿Qué es? Ahora ¿Quién Falta Por aquí De las Cartas Y eso Yo creo Que No Falta Ninguno ¿Qué? ¿Tenemos Alguna Carta Más? Sí ¿De quién? ¿De dónde Más El Es Que Con Mis Abuelos Recuerdo Que Mis Abuelos Trabajaban En Camp Y yo Iba Con Ellos Juntos Con Otros Vecinos Y Jugabanos Todos Los Niños Juntos También Traían Comida Y yo Y los Otros Demasi Las Comíanos A escondidas Y nos Divertían Mucho También Jugaban Con Los Carros Y Las Vacas Recuerdo Está De Volca Con Mucha Alegría Y A De Gris ¿Tenéis Alguna Carta Más? No No Entonces Entonces Vamos a Comenzar A A Leer El Libro De Reencuentro Con Mis Sentimientos Sentimientos Y vamos a leer La carta Alegría Que está En la página 59 De Reencuentro Con Mis Sentimientos Cada Persona Cada Club Va a leer Un Párrafo Del Libro De La Carta Bien Podéis Comenzar Vosotros A Spadish Que Un Paz Mamá Ce Que No Paraba De Vosotros Me Reven Me Reven Reven Me T Que Me Quer perdonar as padres podéis acercados al micrófono y podéis leer el primer párrafo de la carta por favor y esto está todo y era muy bueno vosotros me queréis mucho aunque yo Aspaces a la manga ¿Podéis con la manga vosotros? ¿Cuál de los dos? ¿Vamos? ¿Empezamos leyendo la carta? No, Aspaces a la manga No, la cantera, el otro Sí, entre caminos ¿Empezamos? Entre caminos Es Aspaces entre caminos Por eso, tenemos a nosotros Queridos papá y mamá Es que el chico No es maravá Está muy triste Está bien Podéis continuar vosotros a Spadeza, Galicia A leerla Recuerdo mis cumpleaños De todos los regalos que compartís Y con los que me gustaba jugar tanto Asprona a la roda Albacete ¿Podéis continuar vosotros leyendo la carta? Recuerdo algunos viajes Como el de Barcelona Un costito La cantera La cantera Aspaces a la manga ¿Podéis continuar vosotros? Leyéndolo En la página 62 Al principio Ya No, que somos nosotros Vamos a leer Las paces a la manga La cantera Venga Ahora podéis Podéis continuar A ver Espera Que hay problemas Con mi ratón Aster Alcalde De Centro Especial Parre Zegri De Valladolid Estamos leyendo El libro De reencuentro Con mis sentimientos Estamos en la página 62 Y ya hemos Y ya El segundo párrafo Me gustaba mucho Cuando Vamos A San Juan Recuerdo Una foto En la Que Estoy Subido En Nuestro Activo Coche Recuerdo Que Coche Era Marca Renault 5 Mónica Antequera ¿Puedes continuar tú Leyendo? Sí ¿Os acordáis De cuando Íbamos A la playa? A mí siempre Me tocaba sentarme Encima de la nevera Y nos esperamos Muchos en el coche Ahora me toca a mí En el coche Íbamos vosotros El abuelo Mi hermana Mi hermano Y yo Podéis Continuar Vos Aspaces A la manga Entre caminos Podéis continuar Vosotros Leyendo el libro Estamos en la página 63 En el segundo párrafo Mi infante Me recuerdo Arregla y feliz Ahora que He Acredido Tengo Amigos Y amigas Tengo una Seguimos No se escucha Perdona ¿Sois Lo fantástico De la lectura? Sí Estamos leyendo Estamos Estamos leyendo El libro De reencuentro Con mis sentimientos Estamos en la página 63 Podéis comenzar Vosotros A leerla En el coche En el coche Íbamos En el coche Íbamos Vosotros El abuelo Mi hermana Y yo Mi infancia La recuerdo Alegre y feliz Ahora Tengo Muchos Amigos Y amigas Tengo una Sobrinita Sigo viajando Y disfrutando Siempre Me siento feliz Papá Ahora Podéis continuar Mónica Antequera Puedes continuar Tú leyendo Desde Papá y mamá En la página 63 Vale, vale, vale Ya lo he visto Papá y mamá Ahora que soy mayor Os quiero dar las gracias Por ser mis padres Y por tener la familia Que tengo Podéis continuar Aspaces Salamanca La cantera Papá y mamá Os quiero mucho Os Os dad Siempre Sonido Gracias A vosotros Ya hemos leído En el libro En el encuentro Los consentimientos La carta La carta Alegría ¿Cuántos sois hoy El club Los fantásticos De la lectura? Somos Tres Seis Ocho 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 personas Ahora lo que vamos a haceros Es unas preguntas Sobre la carta Alegría Sí Sobre la carta Alegría Y os voy a hacer Una pregunta ¿Qué es la alegría? Aspaces Salamanca Salamanca Entre caminos O cantera Entre caminos Los fantásticos Los fantásticos De la lectura ¿Qué es la alegría? Un sentimiento Que tenemos las personas Esther Acalde De Centro Especial Parle Cegri De Valladolid ¿Qué es la alegría? Estoy contenta Es por algo Hola Olenón Sí ¿Qué es Os diría ¿Qué es la alegría? Está contenta Es por algo Es por algo Que te gusta ¿Qué es la alegría? Aspaces Salamanca La cantera Para mí Para mí la alegría Es poder vivir Cada día De esta manera Tan bonita Mónica ¿Qué es la alegría? Pues Para mí la alegría Es un sentimiento De felicidad De algo Que estás contento Por lo que Con lo que haces Por lo que sientes Aspades Nalicia ¿Qué es la alegría? La alegría Para mí Por ejemplo Es cuando voy De viaje A un sitio Que no conozco Y cuando lo veo Me pongo contenta Aspadeza ¿Qué es la alegría? Está todo ¿Qué es la alegría? La alegría Con la alegría Contenta Con ser Los fantásticos De la lectura ¿Qué es la alegría? Que le hacen Mucha felicidad Fundación Personas Zamora ¿Qué es la alegría? Que me hacen algo Que nos gusta Estar con gente Que nos quiere Que nos quiere O cuando ve Una amiga Una pre... Eh... Centro Centro De Amica De Torre La Vega ¿Os habéis podido Contestar Afín El micro Centro La Vega Amica ¿Os habéis podido Donde está todavía ¿O no? Vamos a pasar A la segunda pregunta Asprona La Roda ¿Qué es la alegría? La alegría es cuando uno hace un viaje y no se sabe a dónde ir Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta ¿Cómo eras de pequeño? Aspaces a la manga entre caminos ¿Cómo eras de pequeño? Muy... 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 Aspadezas a la... Aspadezas a Galicia ¿Cómo eras de pequeño? Asprona, La Roda, ¿cómo eras de pequeño? ¡Alegre! Los fantásticos de la lectura. Canarias, ¿cómo eras de pequeño? Fundación Personas Zamora, ¿cómo eras de pequeño? Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio, era muy quieto y amiga de mis amigos. Sí. La cantera, Aspaces Salamanca, ¿cómo eras de pequeño? ¿Cómo eras de pequeño, Anita? Es que ahora no siento. ¿Cómo eras? Muy guapa, era. Y alegre. Sí. Y muy alegre. Aspades, Galicia, ¿cómo eras de pequeño? Alegre. Mónica Antequera, ¿cómo eras de pequeño? Pues, muy simpática, muy inquieta y muy alegre. Los fantásticos de la lectura. Canarias, ¿cómo eras de pequeño? Muy alegre. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Cómo eras de pequeño? Eh... Padre Segri, de Valladolid, ¿cómo eras de pequeño? Muy, muy, muy. Y yo con una pequeña, que tenía la cara alegre, y de ojos de cabeza. Pero eso tienes que hacer lo que tú llevas con la copa en la boca. Y también era... Mi... Ajo Cabejona. Y también era... Mi... ¿Cómo eras de pequeño? ¿Cómo eras de pequeño? Vamos a pasar a la tercera pregunta. A la tercera pregunta. ¿A dónde te gustaría viajar, Club de los Fantásticos de Lectura? Pues... Yo a la Fundamentuda. Esther, alcalde, Paler, Centro Especial para Ezegrí. ¿Dónde te gustaría viajar? Estudia o... Estudia o... Estudia o... Fundación Personas Zamora. ¿Dónde te gustaría viajar? Estudia. 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 ¿Dónde? Estudia. Estudia. Aspaces Salamanca, la Cantera. ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Dónde te gustaría viajar, Andrea? En Roma No, pero diga más cerca ¿De dónde quieres viajar? ¡A Roma! Mónica, ¿dónde te gustaría a ti viajar? Pues... Avenidor Aspadeza ¿Dónde te gustaría a ti viajar? ¡Motrín! ¿A dónde te gustaría viajar? A Aspadeza ¿Dónde te gustaría a ti viajar? ¡Motrín! A Zulamanca ¿Eh? Aspadeza ¿Dónde te gustaría viajar? ¡Goviedo! ¡Goviedo! Fundación Personas Zamora ¿Dónde te gustaría viajar? ¡Goviedo! No, pero no, pero no te gustaría viajar así No, pero no, pero es así ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Dónde te gustaría viajar? ¡Ay, no, I! Asprona, la Rueda ¿Dónde te gustaría viajar a vosotros? Asturias, Mallorca, Málaga ¡A Asturias! ¡A Cal MCU! ¡A Calutía! ¡A Bilbao! A Bilbao ¡A Asturias! ¡Goviedo! a pasar a la cuarta pregunta, perdona, cuarta pregunta, que tal os lleváis con tus sobrinos a Spaces Alamanca, Entre Caminos, Asprona, La Roda, como os lleváis con vuestros sobrinos, Bien. Los Fantásticos de la Lectura. Canarias, ¿cómo os lleváis con vuestros sobrinos? Muy bien. Esther Acalde, Centro Especial Padre Cegri Valladolid. ¿Cómo os lleváis con vuestros sobrinos? ¿Se oye? ¿Se nos oye? Sí. Sí. Me llevo muy bien con mi sobrino. Yo no tengo sobrinos. La Cantera, Aspaces Salamanca. ¿Cómo os lleváis con vuestros sobrinos? Muy bien. Fundación Personas Zamora. ¿Cómo os lleváis con vuestros sobrinos? Muy bien. Fundación Personas Zamora. ¿Cómo os lleváis con vuestros sobrinos? Mónica. Mónica Tequera. ¿Cómo te llevas con vuestros sobrinos? Muy bien. Muy bien, pero ya no tengo sobrinos, yo tengo primos. ¿Y cómo os lleváis con los primos? No, 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 no. Un poquito. Algo de Salamanca. Entre Caminos. ¿Cómo es tu familia? Aspadeza, ¿cómo es tu familia? Galicia. Los fantásticos de la lectura, ¿cómo es tu familia? Esther, alcalde del Centro Especial Parecer y Valladolid, ¿cómo es tu familia? Esther, alcalde del Centro Especial Parecer y Valladolid, ¿cómo es tu familia? Aspadeza y Lacandera, Salamanca, ¿cómo es tu familia? Aspadeza y Lacandera, ¿cómo es tu familia? Aspades, Galicia, ¿cómo es vuestra familia? Muy bien, muy divertida y nos llevamos todos muy bien. Fundación Personas Zamora, ¿cómo es vuestra familia? Mónica Antequera, ¿cómo es tu familia? Pues, nos llevamos muy bien. Asporona Larroda, ¿cómo es vuestra familia? Bien. Alegre. Alegre y buena. Buena. Bien. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es, voy a compartir pantalla en el ordenador. Cuando me aviséis que esté en la pantalla el escritorio, me avisáis. Porque os voy a enseñar una cosa. Buena. ¡Bien! Hola. ¿Lo vemos? Vale. Genial. Bye. ¡Se ve! 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 voy a presentar una cosa, ya que se está acabando el libro de reencuentro con mis sentimientos de niños con amor, me gustaría saber qué libro vamos a leer el próximo en el club de lectura. Bien, ¿se ve mi escritorio? Sí, bien. Tenemos un libro que es Voces del Tiempo, que se divide en dos partes, en dos partes, en tomo 1 y tomo 2, que lo hace Plena Inclusión Canarias. Tenemos otro libro que es Las Fortalezas, en lectura fácil, que es de Plena Inclusión Castilla y León. Luego tenemos otro libro que es Don Juan Tenorio de José Zorrilla, en lectura fácil, y otro que es Elogio, los libros encendidos. Bien. Os lo vuelvo a repetir otra vez los libros que tenemos. Tenemos Las Voces del Tiempo, que es de Plena Inclusión Canarias, y está dividido en dos tomos, en dos partes. Tenemos Las Fortalezas, en lectura fácil. Tenemos también Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, y Elogio, los libros encendidos, de Javier Pérez Gualias. Bien. Ahora, me gustaría a mí que por votación, me gustaría que... ¿Cuál de esos libros os gustaría leer? Que levantaran la mano. Bien. ¿Quién quiere leer el libro de lectura fácil de Plena Inclusión en Canarias? Que levante la mano. O que lo diga a través del chat. ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? En el chat. ¿No? ¿No lo acuerdo? ¿Puedes escribir? En el chat. ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? En el chat. En el Skype. Para saber cuál es el próximo libro por votación que vamos a leer en las próximas sesiones del Club de Lectura. ¿Pero no va en el chat? Sí. Para hacerlo más rápido, de forma más rápida. ¿Cuánto tiempo? Tenemos... Juan Tenorio. Tenemos... Tenemos... O lo vuelvo a repetir. Voces al tiempo. De Plena Inclusión en Canarias. Fortalezas en lectura fácil. Don Juan Tenorio. Elogio, los libros encendidos. Juan Tenorio. Juan Tenorio. Voces al tiempo. Podéis escribirlo en el chat. Y el que más... Y el que más... Y el que más... Y el que más... Votos tenga será el próximo libro que vamos a leer en el... En el... En el... En el Club de Lectura. Don Juan Tenorio. Don Juan. Aspaza de Salamanca. ¿Qué libro quieres leer tú el próximo? Voces al tiempo. Entre Caminos. Los libros encendidos. Sí. Asprona La Roda ha elegido Don Juan Tenorio Los clubes fantásticos de lectura ¿Cuál ha elegido? Voces al tiempo Sí Primera parte Aspaces a la manca ¿Cuál libro queréis leer vosotros el próximo? Dilo, decirlo Don Juan Tenorio Sí Bien Ahora vamos Aspades ¿Qué libro queréis leer vosotros? Voces al tiempo Podéis escribirlo en el chat Aspades, Galicia Aspades, Galicia Que está bien Si estoy seguro Aspades Eh Vamos a pasar al otro Club La lectura ¿Qué libro queréis leer vosotros? ¿Qué libro queréis leer vosotros? ¿Qué libro queréis leer vosotros? Espadeza, Voces de Tiempo, ¿qué libro queréis leer? A ver si funciona bien esto, Esther Alcalde ha dicho, Don Juan Tenorio, que el libro queréis leer, Mónica ha dicho, entonces el libro más votado para el club de lectura es Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. Fundación Personas, Zamora, ¿qué libro habéis elegido vosotros? Don Juan Tenorio. Cuando terminemos el próximo club de lectura, que es el miércoles 13 de febrero a las 4 de la tarde, vamos a leer el último capítulo de la carta de reencuentro con mis sentimientos, que es la carta amor, que está en la página 65. El 13 de febrero. El 13 de febrero. Vamos a leer ya la última carta de reencuentro con mis sentimientos. Que es la última, que es la última, que es la última, cuando terminemos la carta amor, amor, os vamos a poner en el club de lectura el próximo libro que vamos a leer, que ha sido Don Juan Tenorio, de Zorrilla. Entonces, hoy hemos acabado con el club de lectura. Nos vemos el próximo miércoles 13 de febrero a las 4 de la tarde, a las 3 en Canarias, a las 3 horas en Canarias. ¡Adiós! 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 auch Adiós. Adiós.